La actividad productiva en el Estado podría reanudarse la tercera semana de junio, después del día 15. Así lo comentó este día el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, quien adelantó que mañana presentará la propuesta de un regreso paulatino. Presentaremos la propuesta desde la visión del gobierno del Estado de Puebla de un regreso paulatino a las actividades productivas en nuestro Estado, que será llevado a cabo a partir de la tercera semana del mes de junio. Y con eso habremos decreado condiciones de control por tres semanas. La que estamos viviendo, última semana de mayo, dos semanas de junio, y colaboremos todos para que tengamos una curva controlada. Así las cosas, todo pareciera indicar que si ayer todavía había alguna duda, yo le decía que no, que ya no la había, pero si la había de alguna manera, todo indica que Volkswagen de México y Audi y las proveedoras no regresarán a trabajar este lunes y se quedan dos semanas más sus trabajadores en confinamiento para estar volviendo hasta el 15 de junio. Así es que todo indica que así será.